Bienvenidos a Casas Deportes y bienvenidos al episodio número 5 con el Valencia Club de Fútbol. Nos enfrentamos a Neville, más y menos que el Athletic de Bilbao en nuestro nuevo enfrentamiento aquí en Mestalla. Qué jornadas ha tenido que vivir Henry Valdés al inicio de esta campaña, al inicio de su mandato del Valencia. Que recuerden, como en la realidad Neville solo fue contratado por 6 meses, el mismo contrato es de Henry Valdés. En realidad lo tomó Henry Valdés ese contrato, todo eso ustedes ya lo saben y ustedes van a decidir de acuerdo a nuestros resultados y lo que pueda suceder en la serie como son en todas las series y más cuando lo indico específicamente como es en el caso de esta serie, si Henry Valdés deberá continuar ya sea disputando la Europa League, la UEFA Champions League o si gana el título de liga, creo que es casi seguro que se queda por lo menos una temporada más porque con Henry Valdés es exactamente con el técnico con el que podríamos cambiar de equipo. Esto lo digo porque hubo algunas dudas en algunos episodios y quería dejarlo en claro y también sobre todo en el primer episodio muchos preguntaban que solo va a estar 6 meses, probablemente solo esté 6 meses pero también probablemente esté más, a lo mejor una o dos temporadas más. Eso lo decidiremos más adelante y el equipo debe ser cualquier otro equipo, de preferencia uno de Premier League. No, porque ya tenemos el nuevo carrera con el West Ham y ya saben ni el Real Madrid ni el Barcelona. Por lo pronto, Rodrigo Deprol prueba fuera del área y lo de Real Madrid y Barcelona lo digo porque ya hemos visto los resultados que ha tenido un nuevo carrera con el Real Madrid y lo malo que puede resultar porque creo que para algunas personas les es imposible ver entretenimiento donde tomen a un equipo que no te agrade, pero bueno, yo voy a seguir intentando por complacer la gran mayoría y creo que no tomando esos dos equipos creo que es un buen camino. Eso igual se puede discutir con el paso del tiempo entre todos los leales institutos de la comunidad de Casa Deportes, el mismo Casa Deportes. ¡Hola, soy yo! Y pues bueno, aquí ya Fran Villalba intentaba fuera del área y después el contraremate de Santi Mina, pero en el fondo Iria y Sos defendiendo su meta. Al ataque, Lucas Orban, el balón para Enzo Pérez. Enzo Pérez, vean que bien controla el balón, el pase que le pone así de taquito. ¡Santi Mina, Santi Mina se la pierde por poco! ¡Increíble lo que estaba jugando! ¡Increíble lo que está sucediendo aquí en el Mestalla! El pase de Enzo Pérez, ¡qué bueno que es Enzo Pérez! Y no entiendo por qué tiene uno menos evaluación en este modo carrera, si lo ha hecho de maravilla. De verdad que no entiendo a lo mejor en todo eso que simulamos para comenzar en diciembre lo haya afectado de cierta manera. Y ven aquí, ¡ay, ay, 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 ay! ¡No, Santos! ¡No, Dios Santos! Porque el rival de Saben que él nunca tiene la culpa, pero qué mal me vi ahí defendiendo. ¡Qué mal! Me vi muy, muy novato. Vean, primero pierdo totalmente, me desentiendo de la jugada, pierdo la marca. Y a Duris, no, pues darle tanto espacio a Duris, que como un buen vino, a Duris siempre sabe cómo anotar, siempre es un jugador de calidad tremenda, hay que decirlo. Tal vez la edad lo perjudica un poco, pero eso no le quita para nada la calidad. La calidad es para siempre, ya la edad es otro tema, ¿no? Vemos aquí, intentaba David El Guaje Villa, que ya entró de cambio, lo estamos probando en una posición que lo viéramos en el Barcelona en su momento. Y ahora aquí el centro, pero no, el Valencia simplemente no puede. El balón le cae a Enzo Pérez, Enzo Pérez con el control. ¡El remate es ahí! Enzo Pérez, pero pasa centímetros de la meta de Iriaizos o Iraizos. No tengo muy bien claro cómo se pronuncia Iraizos. Según yo es Iriaizos, ¿no? Según yo estoy bien. Y lo que he visto en las transmisiones aquí en México, me ha tocado ver muchos de España, porque aquí normalmente en Sky me pasan la transmisión que viene desde España, pero a veces está el mismo comentarista aquí de México desde el Distrito Federal. Pero bueno, ahí por ejemplo tienen ese dato curioso por si alguno de ustedes quiere contratar a Sky. También tienen los partidos de la Liga BBVA. No, no es publicidad, pero de verdad muchos me preguntan, Carlos, ¿dónde ves el fútbol? ¿Lo ves en roja directa? No, yo lo veo normalmente en la televisión. En todo caso, si es un partido como que sé que no van a televisar, y de verdad lo quiero ver si utilizo roja directa. No voy a decir mentiras. A veces en los servicios de ESPN Play o Fox Play, así se llaman los dos, tienes partidos que no están como tal en la televisión y te ayuda muchísimo eso para seguir los partidos. Yo así es como los veo. Si de plano no puedo ver un partido, si no lo quiero o no puedo ver en roja directa, siempre está el buen Twitter para ayudarme y decirme al menos qué está sucediendo. Y pues bueno, ya en esos pequeños paréntesis, en el inicio de este episodio, viene lo mejor. Vayan preparándose sus palomitas porque se viene uno de los mejores partidos que se ha disputado en la historia del fútbol porque Henry Valdés se enfrenta a Rafa Benítez. ¿Ustedes creen que a esta altura, que estamos en febrero, si no me equivoco, a estas alturas de la liga o del año de la realidad valencianística, Henry Valdésística, ¿ustedes creen que Rafa Benítez siga como entrenador del Real Madrid para este entonces? Yo digo que si es eliminado de la UEFA Champions League contra la Roma, de verdad lo veo muy complicado. Si es eliminado yo creo que lo van a correr en ese mismo instante, así fuera líder en la liga, ese es mi punto de vista. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. También quiero ver la opinión de los madridistas, de los mismos barcelonistas, qué opinan de lo que está haciendo con el Real Madrid, con su rival. Es una pregunta muy, muy interesante. Pero bueno, dejamos eso ahí. Y por cierto, el otro tema a tratar sería ver si Cristiano Ronaldo seguirá la campaña siguiente, ¿no? Con o sin Rafa Benítez. ¿Quién sería el equipo al que se podría ir? Yo mi candidato sería el Paris Saint-Germain, que hiciera una especie de David Beckham, pero inverso. Yo creo que sería el Paris Saint-Germain y después a la MLS. Pero también repito, esas son suposiciones a base de algunos argumentos, que son rumores la gran mayoría de ellos. Así que no, tiene mucho fundamento. No me tomen muy en serio. Es una suposición. Repito, ustedes también pueden hacer las suyas. Pueden decir, no, yo creo que se va a ir al fútbol chino. Puede ser al fútbol chino por dinero. Hay muchísimo dinero ahí. Y muchísimo dinero también en Arabia, en todo, en África. Pero bueno, no. Empieza el partido. Y vean, ya con ese remate ya se van dando una idea de qué sucede el contrarremate de Karim Benzema. Pero Jaume, en el fondo, queriendo ser titular, muy calientito, muy disputada la pelea por la titular. Muchos dicen que Alves, otros dicen que Jaume, algunos dicen que Ryan. Yo creo que está muy, muy complicado. Y solo con resultados, solo con partidos, podremos tomar esa decisión. Por lo pronto, Jaume estará jugando la Copa del Rey en la Liga. Veremos a Alves y probablemente en la Champions a Ryan. O al revés, a Alves en la Champions, a Ryan en la Liga. O a 12. Está algo complicado. Muchos dieron sus opiniones, muchos dieron sus argumentos, sus propuestas. Escuché todas y cada una de ellas. Pero, repito, a la hora de tomar las decisiones, Henry Valdés tendrá que ser fuerte, tendrá que ser firme. Y eso siempre ha sido característica de este hombre. Vean aquí el centro que le ponía Rodrigo muy bien a Paco Alcácer, pero no puede hacer mucho. Y era Gómez, en realidad, el que remataba. Javi Fuego recorre el balón en tres cuartos de cancha y nos vamos en contragolpe. Y este puede ser el gol del Valencia. Y vean el pase para Paquito Alcácer. ¿Qué va a hacer Alcácer? Recorta, no, se la regresa. Fuego, pero en el fondo Jesús Navas. Ay, Kylor Navas, ya se elige Jesús Navas. Ya llegó de ser volante por ahí, izquierda, y ahora resulta que es portero del Real Madrid. Y ahora el Guaje Villa guardando el balón para Paco Alcácer. ¡El remate! ¡Gol de Paco Alcácer! El partido se pone en acero, pero saben que cuando aparece esta animación en el FIFA 16, significa que te anularon el gol por posición fuera de juego. Veamos la reiteración. Muy firme, muy seguro en su decisión. Él abanderado y definitivamente estaba fuera de lugar. Los dos jugadores del Valencia estaban fuera de lugar, pero qué buen partido hasta ahora. Llegadas de ambos equipos y llegadas muy peligrosas. Ahora es David del Guaje Villa dejando atrás a los rivales. El pase para Enzo Pérez brincando a Varane. El centro para Paco Alcácer y pase centímetros de la meta de Kylor. No, no es Jesús Navas. Es Kylor Navas. Y no, él juega más bien por derecha. Bueno, puede jugar por ambos soldados, pero lo he visto más por derecha en el Manchester City. Javi, juego que encuentra Paco Alcácer. Alcácer con Enzo Pérez. Ya estamos en el segundo, en el primer tiempo extra. No, sí es el segundo tiempo. No, Dios mío, es el primer tiempo extra. Es que no veo bien. David del Guaje Villa con el centro para Rodrigo. Señor gol, señor golazo. Solo queda aplaudir Genri Valdés bailando acá al estilo Tomás Boy. ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo de Rodrigo! Un cañón, lo que sacó. Y sí, si te rematan en el área chica, tú como portero, tienen que cuestionarte, tienen que cuestionarte. Pero hablando de cuestionamientos, hay una en los cánones del fútbol, nunca se despeja para el medio. ¡Madre mía! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Bien! ¡Hola! Yo soy Enrique Valdés, de ahora en adelante no podrás seguir narrando Carlos Reynoso porque le acaba de dar un infarto por lo que acaba de suceder. Como pueden ver, el golazo de James Rodríguez inclusive se asemeja al gol que anotara en la Copa del Mundo y ahora nos regala esta joya, esta obra de arte. Carlos Reynoso explicaba que nunca debes despejar en medio y aquí es una viva prueba Que sucede cuando haces eso Pero Galliano se está demostrando que se puede hacer por la banda de la izquierda Intentando asistir a David el Guajevilla Pero no lo puedo creer, el Guajevilla no ha podido Anotar, no ha podido anotar De su llegada, si ha hecho algunas asistencias Por ejemplo el primer gol de Rodrigo fue asistencia del Guajevilla Pero aquí se queda corto 1 a 1, minutos 120 Con un minuto agregado, el Real Madrid Tiene prisa, el Real Madrid quiere anotar A como dé lugar, James Rodríguez viene hasta donde va a recuperar Ese balón, llega a los pies de Danilo Pero el árbitro decreta el final Y leales Youtuberos El Valencia avanza El Valencia llega A la instancia final De la Copa del Rey De la Copa de España como es conocida en el FIFA Y algunos de ustedes se estarán preguntando Por qué pasó el Valencia Y no Se fueron a tanda de penales Porque quedábamos 1 a 1 Fuimos al tiempo extra Y no hubo penales, inclusive les mostré Lo que sucedía al final del partido Literalmente la pantalla que te salía Y como de inmediato Se me fui al final del partido Y es simplemente Y como tengo entendido Que aquí nos contaron el gol de visitante En la Copa del Rey Y no hubo penales exactamente por eso No recuerdo otros casos similares Ahora que estoy grabando Inclusive intenté hacer una investigación Las reglas El reglamento de la Copa del Rey No lo encontré Pero según yo tengo entendido Y mi memoria me indica Y obviamente sé que Si estoy mal en la sección de comentarios Nos van a ayudar Porque recuerden Que me ayuda muchísimo Esa clase de aspectos En la instancia De la Del tiempo extra Ahí nos cuentan El gol de visitante Si no pudimos decretarlo Pero bueno Me lo pueden hacer saber La ley estudios A lo mejor solo fue un error del juego Pero esto es lo que Me indica mi memoria Pero por lo pronto Estamos en este partido Contra el Atlético de Madrid Jan Oblak Demostrándonos La gran capacidad Que tiene para cubrir Los tres palos En este partido Donde David El Guaje Villa Se reencuentra Con el Atlético de Madrid Que curioso No vean aquí ahora Abdenur con el remate Oblak con la salvada Y Oblak otra vez Rodrigo de Paul Que va a encontrar A David El Guaje Villa Se equivoca Savic David El Villa No, no, no No es David El Villa Es David El Guaje Villa Gol de David Villa Y yo aquí estaba hablando Y no porque es un falso live Anota El Guaje En su regreso En su casa Contra la Atlético de Madrid Algunos dicen que no Debería estar celebrando Pero toda esa explosión De emociones Dentro de él Se fue liberada Es liberada Por los jugadores Con la celebración Y yo creo que es bien merecida Y más si estás en tu casa Yo no le veo tanto problema Yo no le veo mucho problema Con la celebración A un equipo Si le veo un poco más Cuando estás en el estadio Donde jugaste Con frente a la afición Que le diste tantas alegrías Pero pues bueno Vean aquí el pase Antoine Griezmann De Oliver Torres Cómo se da la vuelta Completamente Griezmann Este también es un golazo Este es un fenomenal golazo Primero por el pase Entre líneas De Oliver Torres Ahí no se lo puede creer Alves y Rubén Beso Inclusive que está recitando Un poema Vean el pase de Oliver Torres Hay que ponerlo En bandeja de plata Y cómo se da la vuelta Antoine Griezmann Es increíble 180 grados Totalmente De otro mundo Lo que hace este francés Ojalá estuviera en el Chelsea Junto con el Cholo Simeone Van a decir Carlos Pues ya de una vez Todo el Atlético de Madrid Sí, por qué no Inclusive como pueden ver Hasta con Rajan Naingolan Que imagínense a Rajan Naingolan Abajo el mando De Simeone Santimina Que también ha tenido Muy mala suerte Repito Hay veces cuando el balón Simplemente no quiere entrar Y Santimina Está viviendo algo como eso Vean Savic casi recibe Un disparo de francotirador Pero no Era un disparo de Santimina Que quería La victoria Minuto 80 El Valencia El ataque Gabriel que entró de campo Y ahorita voy a explicar Por qué entró Gabriel Gabriel remata Muy bien Ahora que en el fondo Orbán recontra remata Y gol del Valencia Al minuto 82 ¿Qué sucedió ahí? Hubo un desvío del defensa Y no No desaprovechó Orbán Que dio la subida Y excelente Lo que hace el argentino Vean también Gabriel Demostrando sus capacidades No por nada lo comparan Con Neymar Y no había sido atajada De Oblak Fue el palo Y vean que hubo Un claro desvío Esa trayectoria del balón Probablemente lo pudo Haber atajado Oblak Pero el defensa Nos ayudó Y Lucas Orbán Anota el 2 a 1 Me parece que el Valencia Sale victorioso Después de una seguidilla De partidos complicados Donde caíamos Ante el Athletic Le ganamos Bueno el Athletic de Bilbao Le ganamos Entre comillas Porque en teoría No le ganamos al Real Madrid Ninguno de los dos partidos Que disfrutábamos Por la Copa del Rey Así que le ganamos Al Real Madrid Henry Valdés Le preguntaron Oye Henry Valdés ¿Qué opinas de estos Semi triunfos? ¿Qué opinas de estos Semi triunfos? Ganar es ganar Viejo Y no te podría estar riendo Tipo el de Rápido y Furioso Casi te gano Nada, nada Pero yo gané al final de cuentas No me Casi me ganaste Yo te gané Y el Valencia Está en la final Contra el Barcelona Por cierto Otro partido complicado En el calendario De Henry Valdés Que repito Todo esto Es una prueba para él Ustedes son el cuerpo técnico La afición Los periodistas Ustedes van a decidir Si se debe quedar Henry Valdés No con el trabajo Que está haciendo Con el Valencia Con los switchajes Que ha hecho Ahí está Gabriel Que por cierto Les decía ¿Por qué entró Gabriel Y no Negredo? Negredo se lesionó Tres semanas Así que va a estar fuera Tres semanas Álvaro Negredo Simplemente Una obra de arte Ese gol Si no lo has visto Por favor Ve a verlo Está en el episodio pasado Contra el Bayer Leverkusen Increíble la joya Que nos regaló Y también lo de James Rodríguez En este partido Yo creo que es el mejor gol Que me ha anotado La computadora En un buen tiempo Al menos Y sobre todo El error Si yo sé que fue mi error No debes despejar Al centro nunca Y mucho menos Bombeado Y mucho menos Cuando está James Rodríguez En el otro equipo Pero qué golazo ¿No? Qué golazo Yo nunca lo hubiera esperado Y espero que al menos Hayan disfrutado Ese gol Que también hay que disfrutar Los goles de la computadora Que a veces nos regala Simplemente obras de arte Como en este caso Lelos youtuberos Pues eso es Toño por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados También en la sección de comentarios Pueden proponer historias De qué debería suceder Con Fegubli Que no quiere renovar su contrato Con David Villas Y alguna especie de despedida Porque solo va a estar Cinco meses más con nosotros Todo eso los estoy leyendo También ya quiero introducir Un poco más de Grandefauto5 Algunos se preguntarán Por qué no lo había hecho Simplemente porque Ahora no tengo Las ideas necesarias Para darle este seguimiento A una historia Con Henry Valdés Obviamente Todos los días me esfuerzo Y no intento forzarlo mucho Porque tampoco quiero Presentarles ideas forzadas Pero sí intento decir A ver qué podría suceder Con lo que está sucediendo En los mismos partidos Ahora se me ocurre algo Con Fegubli Obviamente Pero también los quiero escuchar Ustedes Porque recuerden Ustedes Además de ser El periodismo La dirección Los aficionados Que obviamente Esto es parte de la historia Ustedes hacen KC Deportes Ustedes hacen todas Y cada una de las series Pero pues bueno No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar dentro De toda la actividad del canal Y poder seguirme De forma más directa Y contactarme Y no olviden comer Frutas y verduras Acaba de perder Del Manchester United Contra el Stoke City Me puse a grabar En los últimos 15 minutos Y qué atajadón De Jack Botland Al final contra Juan Mata Ahí un pequeño comentario Ahí nos olemos